Buscaban un espacio de difusión, nuevas formas de hacer cine y video, en un lugar muy cercano, demasiado cercano, se encontraron con Las Jornadas de Reapropiación Las Jornadas de Reapropiación son un escaparate para los cortometrajes contemporáneos que reutilizan materiales audiovisuales. Esto es pirata, y eso es ilegal. ¡Guardia! Las Jornadas de Reapropiación Del 24 al 26 de octubre, en el Museo Universitario del Choco Dr. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera ¡Basta! ¡Guardia! No. 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 Gracias. ¿Qué hemos preparado con conciertos y los conductores? Yo modero y es justo pensar, reflexionar en torno a Buscando a Larisa de Andrés Pardo y de Andrés Pardo de 2012 que se presentó hoy al mediodía junto con los avances de tu nuevo proyecto documental y vamos a hablar también del otro largometraje que tiene 14 cuartos al interior que se llama Manifiesto México del año pasado y de autorretrato apropiado de María José Alos, que por aquí anda también, también de 2013 y vamos a pedirle a Luis que nos platique del abordaje de las ideas que es un largometraje documental de reempleo que está en pleno proceso de creación-producción. Bueno, vamos a empezar con Daniel. Voy a hacer presentaciones lo más concisas posibles. Él estudió lenguas y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es editor de la revista de crítica cinematográfica FIME. Es pasante de maestría en estudios curatoriales de la UNAM. Y le voy a pasar la palabra. Creo que tu micrófono le sirve. A ver, sí. Perfecto. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues gracias. Voy a leer. Yo preparé un texto. No soy como muy espontáneo. Entonces, me voy a atener a lo que escribí. Espero no lo cansarlos mucho. Voy a tratar de leerlo lo más amenamente posible. Se titula El cine de la prospección en México, del videoarte, los archivos, el mercado y la dimensión aurática cortizada en la era de la hiper-reproductividad técnica. Bueno, comienzo. Los museos de arte contemporáneo en la Ciudad de México, como el Cabello Gil, el Museo Tamaño y el Mua, y podemos decirlo desde luego también en el Choco, en los que comúnmente se exhiben piezas del videoarte, cuentan con subsidios del Estado, así como del capital privado. En este cajón no cuenta el Museo Jumex, por ser enteramente de carácter privado. Es un hecho que con frecuencia los objetos exhibidos permanezcan inaccesibles a nivel material e intelectivo del grueso de la sociedad, debido al mecanismo mercadológico que entra en dialéctica con los valores agregados de la obra de arte. Pues, si se ejercitara una gran democratización del arte, la especulación sobre los objetos perdería su valor de prestigio, valor simbólico derivado del hermetismo que debe resguardar las inversiones del financiamiento privado en todas sus áreas concomitantes, becas, estudios, galerías, publicaciones, coleccionismo, etc. El arte contemporáneo es una industria del fetichismo donde el valor cultural queda en un segundo plano cuando la obra se trata como mercancía coleccionable, en tanto única, extraña y, sí, aurática. Y aquí comienza como a problematizar la cuestión. A la hora en concreto de videoarte contemporáneo, piezas audiovisuales que son cotizadas y adquiridas en las colecciones privadas y de los museos con esta subvención estatal, la propiedad de la omicidad del objeto fetich en la pieza se somete a un diagnóstico complejo al tratarse de un producto reproducible mediante procedimientos industriales. Walter Benjamin, al proclamar la destrucción del laurea de la obra de arte mecanizada como el cine y la fotografía, suponía el advenimiento de una nueva experiencia estética que tuviera como fin la transformación política de las masas, pues al escapar de la trama ceremonial del museo perdería su dimensión tradicional y sería accesible para todos. Cito a Benjamin, Hacer justicia a esta serie de hechos resulta indispensable para una calculación que tiene que haberselas con la obra de arte en la época de su reproducción técnica. Estos hechos preparan un atisbo decisivo en nuestro tema. Por primera vez en la historia universal, la reproductividad técnica emancipa la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual. No cabe duda de que existe un cine que cuestiona las condiciones de la realidad y denuncia la ideología secreta o manifiesta de los sistemas de opresión de las sociedades y los individuos, y que tienen o tuvieron un despliegue de exhibición masivo, que su consulta es asequible hoy en día también y vaya, bueno, de diversos modos. Sin embargo, al hablar de videoarte, la reproductividad técnica no posibilita la emancipación de la obra de arte, como auguraba Benjamin. La exhibición de piezas audiovisuales en el recinto museístico tiene como destino continuar con la dinámica contemplativa de lo ritual. Vuelvo a citar a Benjamin. Dice, incluso en la reproducción mejor acabada, falta algo, el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. En dicha existencia singular y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración. También cuentan con las alteraciones que haya padecido en su estructura física a lo largo del tiempo, así como sus eventuales cambios de propietario. No podemos seguir el rastro de las primeras más que por medio de análisis físicos o químicos impracticables sobre una reproducción. El de los segundos, el de los propietarios, es tema de una tradición cuya búsqueda ha de partir del lugar de origen de la obra. Cierro la cita. Es justo el aquí y ahora lo que recupera la imagen en movimiento que se dispone en el museo y la galería al funcionar como una plataforma de proyección íntima, eventual y que se distingue en los circuitos de distribución masivos. Por ello, la pieza audiovisual que entra al régimen del santuario del museo adquiere indefectiblemente una obra. Al presentarse así, como objeto contemplativo, la plástica visual y el desarrollo narrativo del videoarte pueden ser percibidos como esencia. Muy a pesar de las cualidades técnicas de la imagen de una pieza audiovisual, que puede comprender diversidad de formatos como 8mm, super 8, beta cam, high 8, mini DVD, HD, Blu-ray o 2K, es la cualidad circunstancial del aquí y ahora que dota el museo y la galería la sustancia más inmediata de su estética. Esto es extensible incluso a cualquier pieza de arte contemporáneo, en cualquier soporte. El contado público que se perfila como masivo consumidor de estos valores, valores que podemos llamar signos estéticos, aprovechando las categorías de Baudelaire, expande sus parámetros para definir la circunstancia artística. Sin embargo, cuando la pieza de Biduarte sale del sistema protector del museo y la galería, se vulnera, se debilita. Ya no hay más aquí y ahora que la autentifique frente al escrutinio de miradas, ardenerizas y pulsantes. Muy bien, la pieza puede resistir a ellas por motivos intrínsecos, pero sin duda tendrá que correr con su propia suerte y competir en desventaja con la multiplicidad de ofertas audiovisuales del exterior, algo que no es extensible a cualquier pieza de arte contemporáneo en cualquier otro soporte. Pero quizá ya no importe del todo, pues la garantía de haber estado expuesta en ese espacio, y en ese momento, le reditó una lectura posterior que la legitime, tanto a la obra en sí, como al currículo del artista. Hoy en día, en la edad de la hiperreproductividad técnica, evitar la duplicación de imágenes es una tarea ingénua. La posibilidad del copiado es la primera amenaza de la industria cinematográfica actual. Antes, tanto el mercado de Biduarte como el industrial podía confiar en el máster, una copia original cuyo formato resultaba, si no imposible, muy complicado de clonar en óptima calidad. A medida que las técnicas de copiado se han perfeccionado y la circulación de imágenes es más amplia, duplicar un archivo ya no representa desafío alguno. La solución del mercado radica únicamente en desmenuncia técnica de autenticidad, es decir, un papel con una firma donde se estipule que el propietario participa de los derechos parciales o totales de la recolución de la obra. Junto con estas medidas, los artistas audiovisuales han decidido realizar un número reducido de copias entre 3 y 4, que resguarda con botella para posibles adquisidores. Por estas cuestiones, gran parte de la producción creativa en Biduarte permanece en estado de clandestinidad. Descansan con las esculturas durmiendo el sueño de los justos en las colecciones de particulares y de los museos, que de forma muy esporádica verán luz, ya sea por motivos de exposición o que por convenios se solicitan en calidad de préstamo para alguna institución televisiva o educativa. Sin embargo, la crisis de las imágenes reproducibles y la práctica bioartística se ha visto afectada en el interior de su producción creativa, modificando sus contenidos y propiciando reflexiones acerca de la naturaleza del medio, aunque es verdad de forma positiva. Lo que aparece como dificultades para un producto específico del mercado del arte, los artistas lo encuentran como oportunidad. Gracias a la creciente actividad para adquirir archivos audiovisuales, ya sea mediante la piratería de puestos o la descarga por internet, la comunidad artística propone un ejercicio de libre apropiación, rescatar, montar, intervenir, dislocar y construir con significados nuevos un trope de imágenes previamente producidas para generar una obra inédita. Es así que el cine de Von Futter, cine de reempleo, de reapropiación y de metraje encontrado, ha figurado en la escena audiovisual mexicana de los últimos años como una postura que alberga felizmente una dimensión tanto estética como política. Le confronta la industria hegemónica del cine y el aparato ideologizante de las imágenes del que se ha servido con particular importancia, la politicaría en México. Las múltiples maneras de trabajar con estos materiales comprenden tres asecciones generales. Uno, encontrando rollos de film en los oscuros rincones de los archivos o adquiridos comúnmente en los mercados de antigüedades como nos ilustra el documental de Ante Espardo Buscando la Risa. Dos, la apropiación de una película de la industria y que en este caso es frecuente que se trabaje reeditando el archivo digital como sea en la obra de María José Adlós Autorretrato Apropiado. O bien, una tercera en la que confluyen ambas metodologías y que es en ese sentido que la obra multiautora de Manifesto México nos sirve de voto referente. De principio quisiera enfatizar que en el centro de esta actividad desde ahora el cine de la apropiación, llamémosle así, voté a una conciencia económica sobre los medios de producción como respuesta a los altos costos que implicaron e implican aún el levantamiento de imágenes en una era que goza precisamente un excelente de imágenes. Pero que como efecto a esta saturación las imágenes parecen un franco déficit en su denunciación plástica y discursiva. Al hablar propiamente del contexto mexicano, los fondos públicos que se destinan para el apoyo a la producción cinematográfica nacional a través del órgano consultor que es Incine y sus dos mecanismos de fideicomiso, Fidecine y Foprocine se aproximan a los 350 millones de pesos, cifra ridícula frente a la creación de 101 filmes mexicanos que fueron evapillados durante el 2013. No obstante, estas obras también reciben un apoyo por parte del Eficine 189, un tercer mecanismo que tasa hasta 600 millones de pesos provenientes del capital privado donde las empresas se ven posibilitadas de grabar su ISR, su impuesto sobre la renta, y en el que Incine interviene solo como agente probatorio. Y aún así, sigue siendo una cifra insuficiente ante la centena de películas orgullosamente mexicanas de las que muchas veces no vemos y ni siquiera escucharemos hablar. Pero estas cantidades de dinero no representan nada ante una concentrada sesión de Final Cut por la tarde, un útil banco de imágenes de archivo, dos o tres neuronas chispeantes, paciencia a tiempo y una cerveza. Y con ello, realizar lo que podría ser una pieza de cine de reapropiación. Desde luego, es un ejemplo, un tanto burro de la manera en que el reapropiacionista trabaja, pero a donde quisiera llegar es que la forma en que opera esta práctica creativa redunda en un lugar más exento de la violencia económica, distanciándose del almacierto entre el capital y el cine mismo, lo que lo ha convertido desde el origen como documento de barbarie. En sintonía con el curso de estas digresiones, retrocedo un poco, he citado tres obras que representan muy bien la forma en que se ha destacado la realización del cine de reapropiación contemporánea en México, y que por tanto corre por debajo cada una de ellas, estas lecturas, que es un museo. Entonces, buscando la risa, nos recibe con una serie de imágenes superocheras de pábulos jugueteando a las orillas de la playa. Sin embargo, la imagen está afectada por una mácula de pelusa estática, desde que se impregna al interior de las cámaras viejas, mientras que la voz en off se hace pregunta sobre el lugar y las circunstancias de dichas imágenes, y termina lamentándose por la presencia de esa mancha. El mensaje, sencillo, directo, introducido en los primeros segundos de la película, es el que permanecerá durante toda la pesquisa que desarrolla el documental. ¿De dónde nace el recuerdo? El recuerdo monteado, obstruido, interminuido por defectos de la reproducción de la constante nostalgia que se actualiza en el presente. En una vigarrada, pero patinada meditación sobre el pasado, Deleuze, al hablar del tiempo y la imagen en el cine, adelanta lo siguiente. Al recordar, hay que saltar a una región elegida, sin prejuicio de volver al presente para dar otro salto, cuando el recuerdo buscado no nos responde y no viene a encarnarse en una imagen-recuerdo. Una imagen-recuerdo, así es como la categoría. Tales son los rasgos paradójicos de un tiempo no cronológico, la presistencia de un pasado en general, la coexistencia de todas las capas de pasado, la existencia de un grado más contraído. Cierro. Estas ideas de capas de tiempo pretérito no cronologizadas son las que se ejecutan a partir del ansia de preguntar el origen del propio recuerdo y del recuerdo ajeno que es motivado por la fascinación de los materiales encontrados por Pardo en el mercado del jardín Pushkin, en un tiempo que es pretendidamente presente. Es decir, asistimos a dos construcciones temporales que corren a la par, la investigación del autor y la vida de Larisa. Ambos no solo posibilitan el relato detectives con la búsqueda de la identidad de esa niña, sino que permiten también una mirada metadiscursiva. ¿Qué hacer con estas imágenes que ya, por pertenecer a otro tiempo, a otros seres, a otros formatos, me están diciendo tanto? Esta ansiedad se resuelve no en el punto de su revelación, debo decir, que la virtud del filme descansa en el proceso mismo y no en su desenlace, en la búsqueda y no en la llegada, en la exhibición de esas imágenes acompasadas con dulces acordes y las reflexiones que las acompañan. Hay una lúcida reflexión sobre el cine familiar encontrado que se escucha en el filme. Recuperar estas películas no es sólo hacerlas visibles y asegurar perdón, cito. Recuperar estas películas no es sólo hacerlas visibles y asegurar que sigan siendo visibles para el futuro. Es también recuperar el espacio de producción y consumo de esas imágenes. La experiencia cinematográfica doméstica nace de la intención de querer capturar un momento efímero y completa su intención en la exhibición compartida en el ámbito privado. Curiosamente, estas películas pensadas para un círculo más íntimo se vuelven interesantes a ojos de extraños. Reconocemos en ellas historias que pudieron haber sido propias y ahí construimos, inventamos y completamos el sentido ahí donde todo no es mostrado. La ansiedad de la búsqueda por completar algo que parece como fragmento precioso de un relato incompleto es lo que en Buscando a Derisa se consigue. Pero al hablar del relato no podemos dejar de referirnos a un tipo de estrategia discursiva que tiene que ver con lo diegético y esta ansiedad se comunica directamente con el otro ejemplo. Francamente, no puedo decir mucho sobre el autorretrato apropiado. He leído lo que Cristian Burjá, David Miklos y la doctora Edith Fernández han escrito ya sobre la obra y que me parecen tan puntual que lo poco o muy poco que alcance a decir podría resultar una retahíla de perifrasis. Sin duda, se trata de un filme que abona un terreno riquísimo de análisis. Tal ejercicio hermenéutico para los motivos de este evento nos puede llevar a una sesión más extensa de lo contemplado. Lo único que me gustaría notar sobre la pieza de María José Carlos en términos de lo que ha planteado es que autorretrato apropiado se ha convertido en un punto de referencia modular para el reapropiacionismo en México debido a su carácter profanador, desenfadado, de hacer uso libre de filmes industriales para articular toda una historia en un largo metraje. Eso, por un lado, y por el otro, que recrea la experiencia introyectiva de asociar la vida con fragmentos de las películas que han marcado nuestro imaginario. O sea, todos de alguna forma como que pensamos nuestra vida y siempre asociamos como en la película tal, y de los que a partir nos hemos construido una identidad subjetiva, para bien o para mal, para bien o para mal. También, autorretrato apropiado hace las delicias del cine filorecalcitrante. El filme pieza propone un recorrido de fragmentos que funcionan en varios niveles. Cada sintagma es un eslabón de la historia para apreciar la construcción cinematográfica de la secuencia que se aísla y se engarza con otra de forma insospechada. Invita también a una suerte de trivia al intentar ubicar de qué película proviene cada sintagma, así como la melomanía que ilvana el recorrer de estas imágenes. Pero parece ser que la ansiedad de la diégesis es la circunstancia del cine de la apropiación. En los dos casos anteriores. A diferencia de lo que ocurre con Manifiesto México, en esta obra compendio, antología o muestrar de múltiples técnicas de la apropiación en México, lo que empera no es la narración degetica sino la narración mimética. Es decir, en términos platónicos la idea de mostrar o representar otro tipo de práctica discursiva y otra idea. Será esta libertad formal el sacudirse de la diégesis lo que le permite ensayar sobre conceptos directamente políticos. Desde luego, dentro de las piezas que la componen hay quienes estimen al relato, como lees el trabajo y la anterior oportuna de García Franco, Back to the Future, que materializa la ironía de numerosas expresiones que en clave de memes circularon en vísperas de las elecciones de 2012, en donde uno de nuestros héroes hollywoodenses favoritos de los 80 observa el estado de catástrofe en que se encuentra del país debido al regreso del PRI. Pero existen pistas que codifican su mensaje sin requerir del encadenamiento narrativo, como la hibridación tecnomaterica del filme del México rural de los 70 que hace Bruno Varela, o el brujos contra curanderos de Orlando Jiménez, donde se presenta el cruce entre la cosmogonía prehispánica y la mitología milenaria occidental, haciendo más short del documental de Oscar Menéndez y las películas de Harry Potter, que genera un desemparado comentario sobre posturas postmodernas y el pastiche, o también desde la subjetividad lírica y el retrato patriarcal institucional con el trabajo de Itzia Fernández, o como Codel Popurri Ranchero, un base iconográfico del folclore mexicanista, donde el retrato expresa su plasticidad con soltura. Y es aquí donde debo recurrir a lo que podría notarse como clave teórica de lo que sucede en el manifiesto en México. Cito a Octavio Paz en el laberinto. En lugar de interrogarnos a nosotros mismos, ¿no sería mejor crear, obrar sobre una realidad que no se entrega al que la contempla, sino al que es capaz de sumergirse en ella? Lo que nos puede distinguir del resto de los pueblos no es la siempre dudosa originalidad de nuestro carácter, fruto quizá de las circunstancias siempre cambiantes, sino la de nuestras creaciones. Pensar que una obra de arte o una acción concreta definen más al mexicano no solamente en tanto que lo expresa, sino en cuanto al expresarlo lo recrean que es la más penetrante de las descripciones. En el cielo. Manifiesto México muestra con elocuencia entonces el carácter fundamental de la técnica en la que se inscribe y las posibilidades de sus argumentos, es decir, el reapropiacionismo de las imágenes. Demuestra de forma contundente que la identidad no está en el día de muertos, la identidad nacional, no está en el día de muertos ni en el rancherismo trasnochado, sino que nota una imagen identitaria alrededor de la era posmoderna cuyos símbolos se refieren a un partido político, en la revolución institucionalizada y el de su escaparate mediático de Pablo Félix. Si los archivos fueron tradicionalmente considerados sitios en los que las imágenes terminaban su ciclo vital, esta modesta revolución ha permitido convertirlos en espacios vivos de creación habitados por la promesa de infinitas sorpresas y posibilidades en un territorio común para artistas, académicos, programadores y archivistas. Cada vez más las pantallas de festivales, salas alternativas, museos y galerías se convierten en los espacios en los que estas imágenes vuelven a aparecer repropiadas, recicladas y resignificadas. El encuentro entre los films de fan footage y los films huérfanos contribuyó a la redefinición del trabajo de preservación audiovisual, tradicionalmente visto como una tarea conservadora y estática, poniendo el acento en su dimensión creativa y dinámica. Y bueno, termino. Muchísimas gracias, Daniel. Wow, pues, ya creo que con esto sí los conductores David, te cedo la palabra. Investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad de Londres. Es autor del libro El espectador pensante del cine de Jorge San Ginés y el grupo UCCAMAU y coordinador del libro Cine Mudo Latinoamericano Inicios, Nación, Vanguardes y Transición, ambos de próxima publicación, así como de varios artículos y capítulos en libros sobre cine mexicano y latinoamericano. También es profesor de posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Forma parte del comité editorial de la revista londinense Journal of Latin American Cultural Studies. Gracias, David. Bueno, la revista gracias Itzia, gracias a Michelle y todo el equipo por la invitación. Realmente les felicito mucho haber llegado a su ¿cuarta? Tercera. Tercera edición de las formas de reapropiación. Bueno, yo no traigo nada tan estructurada y armada como lo de ayer. Yo más bien tengo algunos apuntes que quisiera lanzar. Me pidió Itzia que hable un poco de estos tres largometrajes que muy bien analizó Daniel en su ponencia. Un poco como un pretexto por hablar de las prácticas de reempleo de cine de fan footage en la producción cinematográfica mexicana contemporánea. Entonces creo que es una coyuntura muy interesante porque como bien saben ustedes y creo que estas propias jornadas son sintomáticas de la energía creativa que hay en esta práctica del reempleo del cine en el cine documental en el cine experimental en el cine independiente en México hoy día y no exclusivamente en México. Eso es algo que está ocurriendo mucho en otros países también. Entonces yo quiero hablar un poco de por qué es el caso que esta práctica parezca ser una de las prácticas tal vez más energéticas que hay en la creatividad cinematográfica hoy día y sería interesante también platicar con los demás participantes la vez hablamos sobre el tema y quiero hablar un poco de entender algunos puentes conceptuales entre esos tres largubetrajes y ponerlo en el contexto un contexto más amplio de esas prácticas de reempleo de uso de recontextualización reciclaje del cine en la historia del cine mexicano. Bueno para empezar con estos tres largometrajes que creo que los tres están programados en las jornadas no he visto los cortometrajes todavía que están en programación aquí entonces me centro exclusivamente en estos tres largometrajes bueno primero que todo es interesante ver que son tres películas que como digo están utilizando esta práctica de reempleo del cine desde perspectivas muy distintas las tres y eso mismo habla de la diversidad de propuestas que existe en este tipo de producción tenemos por un lado buscando a Larisa una película una suerte de documental detectivesco en el cual Andrés no sé si la han visto ¿la han visto? Hoy pasó a las 12 bueno algunos de ustedes habrán visto pero es diría yo una suerte de documental autoreflexivo en el cual el director que está aquí presente se presenta a sí mismo como el detective que anda en busca de los dueños de un archivo perdón de una serie de películas familiares extraviadas que él encontró en un mercado y anda en la búsqueda de los orígenes de este metraje entonces digo como un documental detectivesco es un documental performativo que está poniendo en escena su propia práctica de búsqueda de orígenes del metraje por otro lado está la película de María José Alós autorretrato apropiado que tiene un registro más más experimental a diferencia del documental de Andrés en autorretrato apropiado no hay una voz narrativa central que articule la película sino que trabaja mucho más en un nivel de eso todavía no se ha pasado ¿verdad? en las jornadas esto pasa justo después de esta mesa redonda bueno va a ver la gran diferencia en el registro en autorretrato apropiado y está más interesado en bueno también comparte el interés de buscar la lista de encontrar de alguna forma los la intimidad del metraje pero buscar la lista está tratando de ir a los orígenes ¿quiénes fueron los que filmaron esto? ¿quiénes fueron los que utilizaron esto? o sea ¿de dónde viene? son películas familiares y queremos saber anda buscando una chica una niña que estaba que aparece en las películas entonces está en búsqueda de los orígenes en autorretrato apropiado más bien se está haciendo una búsqueda de la espectadora que es la propia artista María José que hizo la película entonces aquí la pregunta más bien es ¿cómo la identidad personal la identidad o la subjetividad del artista está conformada a partir de imágenes de movimiento y se trata sobre todo de una apropiación de películas comerciales películas industriales películas de arte pero películas que ella ha visto que no son suyas pero las hace suyas de alguna forma entonces hay una diferencia muy marcada entre estas dos películas y luego Manifiesto México que es como decía Daniel una película que está armada a partir de una serie de cortometrajes creo que el término estaba tratando de recordar el término creo que el término es película Omnibus una película un largometraje que está conformado por una serie de cortometrajes por distintos directores sobre una misma temática y la temática es bueno hay una temática central que es una reflexión sobre México lo que es México lo que significa ser mexicano pero también hay un hilo conductor formal que es el reempleo que es el tema de esta mesa y de estas jornadas y en esa película Omnibus hay una gran diversidad de enfoques documentales experimentales y la pregunta central ahí es sobre cómo la identidad colectiva o sea ya no la identidad personal subjetiva sino la identidad colectiva nacional está hecha a partir también de imágenes en movimiento y es una película muy interesada en el tema de la mediación en fin no quiero ir como más allá en estos intentos de resumir las películas porque mejor las van a ver quería hablar un poco de contextualizar un poco esta producción porque por un lado como dije antes esta práctica de reempleo es algo muy popular de alguna forma es más tal vez más fácil hacerlo ahora de lo que era hace 10, 20, 30 años por el acceso a tecnología que existe hoy día pero esto sí tiene un contexto en México y quería hablar un poco pues ubicar un poco esta producción con relación a una investigación que lleve a cabo bueno tanto con Itza y con Daniel a principios de este año hicimos una suerte de cartografía de prácticas de reempleo del cine en la historia del cine mexicano empezando con la revolución mexicana y las películas y los documentales de compilación sobre la revolución mexicana no voy a presentar la cartografía porque eso ya lo hicimos en otro congreso pero a rasgos grandes lo que lo que hicimos fue como identificar una serie de ejes temáticos que identificamos como preocupaciones comunes comunes que identificamos en la gente los documentalistas los cineastros experimentales etcétera que están reempleando material cinematográfico desde hace 100 años incluso un poco más de 100 años en México hay la preocupación sobre por un lado sobre historia nación e identidad empezando con el documental de la revolución y pues terminando tal vez con manifiesto en México que es una serie de propuestas muy distintas en torno a como el metraje de archivo de alguna forma constituye parte de la identidad cultural de la identidad nacional y hay visiones que construyen que arman una fuerte identidad nacional y hay luego discursos que lo van desarticulando y creo que el manifiesto en México más bien es una suerte de es una desarticulación de de lo que significa el metraje histórico de alguna forma en algunos cortos es una película como me dijo Itzea no sé si está permitido decir esto pero que es una película profundamente antipriista y es sobre también es una película sobre el PRI y como se constituye como la constitución de la identidad nacional en México está profundamente vinculada con la constitución de los medios de la televisión del cine del internet etc entonces como estas dos cosas están muy entrelazadas y pues es una película que que critica eso pero también es una crítica que tiene mucha inversión emotiva en ese mismo proceso por ejemplo la película de Michel Ramos que por ahí andaba ¿verdad? te está saludando salió bien ahí andaba hay cierta crítica pero también hay un goce hay una suerte de apropiación de decir yo también tengo derecho a gozar de este cine que es un cine profundamente clasista clasista antifeminista no sé qué pero también es un cine que se puede gozar entonces hay esa ambigüedad muy interesante en muchas de esas películas en la cual se está criticando al mismo tiempo que se está gozando entonces esa es una categoría otra categoría está muy vinculada es arte y mediación y aquí pues identificamos también una corriente muy fuerte en varias épocas de reempleo de material de televisión empezando con el mismo reempleo que hace Televisa en sus spots noticieros un reempleo muy poco crítico hasta el tipo de trabajo que hay en algunas cortas que también están en Manifiesto México que son mucho más críticos entonces hay una serie de miradas sobre las implicaciones del hecho de que nuestra identidad colectiva esté mediatizada en este nivel entonces el cine de reempleo o la producción administrar de reempleo tiene mucho que decir sobre ese tema y luego el tercer como gran tema que identificamos es subjetividad y memoria que tiene que ver con el reempleo de archivos familiares la película a través de Andrés y bueno es toda una corriente en la producción audiovisual contemporánea en el mundo es este gran interés que hay en las películas familiares y está vinculado todo esto con lo que está basado en los archivos fílmicos y las posibilidades que existen hoy día que tal vez no existe hace 20 años hace 40 años de poder encontrar material y reemplear material que pertenece a los archivos fílmicos hay varios proyectos de catalogación en la Cineteca Nacional ahora mismo tal vez es un poco más accesible el material aunque no es enteramente accesible y el acceso a las tecnologías digitales que permiten que uno reemplee con mucho más facilidad que antes en fin esos son como los tres grandes temas que identificamos y creo que es muy sintomático que esas tres películas que están sobre la mesa abordan los tres temas que hemos identificado y más recientemente pues hay un legado importante también en el cine que está en la frontera entre documental y experimental a nivel de cortometraje y largometraje que reemplea el cine también por aquí está Gregorio Rocha que es una figura importante José Will Christine Burckhardt en fin bueno eso es como para ubicarlo en la cartografía y para terminar quiero hablar un poco de de lo que podemos como algunos temas que están presentes en esas tres películas que otra vez retoman reflexiones que hay en otras películas mexicanas y en otros países las tres películas que van a ver o han visto en estas jornadas retoman las tres una vieja tradición una vieja tradición que está en el centro del cine de fan footage o cine del reempleo que es el proceso de interrogar las imágenes en los momentos antiguos y pienso muchas veces en algo que dice Gregorio Rocha a principios de si mal no me acuerdo a principios de los rollos perdidos de Pancho Villa empieza por decir me gusta interrogar las imágenes viejas o sea que eres tú y por qué eres así qué quieres decir y qué quisiste decir en determinado momento entonces hay este proceso constante de estar interrogando las imágenes de movimiento de preguntar qué nos quieren decir y qué queremos nosotros de las imágenes viejas de las imágenes de movimiento viejas de qué maneras ellas forman parte de nosotros también entonces y tal vez quisiera interrogar un poco esta idea de la apropiación y esta idea de él hacer suyo las imágenes que está en el centro de todo este proyecto es un proyecto evidente político la apropiación y quisiera tomar una frase que es como el logo digamos de las jornadas de la apropiación y a pesar principios del manifiesto México que creo que es las imágenes son de quienes las imágenes son de quien los retrabaja no sé si lo tengo bien o no y bueno quiero tal vez meter un poco de ruido con eso y preguntar si es cierto o no porque esta idea de que las imágenes pertenecen a quien la retrabaja bueno es una asunción de propiedad e incluso de autoría de parte del espectador del artista del cineasta del que está reempleando las imágenes del movimiento y bueno quiero nada más plantear como tres áreas en las cuales uno puede debatir si es el caso o no bueno la primera área que sería una cosa de hablar por otras jornadas pero es la cuestión legal bueno legalmente las imágenes que yo reapropio no son mías pero evidentemente pues es una cuestión es una toma de postura estética política que tiene que ver con debate sobre la piratería el uso justo el activismo anti copyright etc y una una argumentación en contra de la idea de la autoría de la originalidad de la autoría y también es una crítica del concepto de la autoría como edificada entonces en ese sentido se puede debatir esa propuesta de que las imágenes son de quien las retrabaja desde el punto de vista legal que relataste de esta situación en la que trabajaste con el archivo Andrés es un gran coleccionista también y de hecho es curioso verlo con Gregorio con Pulido con bueno García Franco no es precisamente coleccionista como también lo es Ezequiel Reyes pero verlos juntos es muy curioso de dónde encontrar las películas si se ven en los mercados de pulgas como verdaderos cowboys peinando los puestos quién se lleva qué quién se quedó con qué yo más que verlo con una moda creo que esta costumbre de adquirir lo viejo lo que ya está usado lo que anda ahí que tiene que ver con tus maneras de ejercer en este caso la cinefilia sin duda sí creo que habla de una suerte de linaje aunque hay gente que justo y es de lo que vamos a hablar mañana a través de los cursos talleres pues aprenden por ejemplo a proyectar Segen Luna Pedro Muedano Derek en fin que estaban estudiando en la Esmeralda cuando yo los conocí en taller de curaduría de la Guaseme Andrés García Franco y Ezequiel Reyes les enseñaron a proyectar y ahora Segen proyecta muy bien Gregorio porque ha trabajado también contigo y no necesariamente venía como de ese de papás que bueno además por su edad ya era en VHS ya era ya era video ¿no? a mí lo que me gustaría muchísimo es pues dialogar con ustedes si tienen comentarios preguntas yo por lo pronto apuntaría que una de las misiones de este foro es tener una mesa de derechos como tal y creo que prácticamente nos diste el programa del próximo año David o sea la cuestión legal pero con el activismo que es algo que intentamos hacer este año con Luis y que seguramente yo creo que para el próximo sería súper interesante trabajar toda la cuestión legal con el activismo en paralelo o sea no solo o sea crear iconos y comparar con derechos de autor que es algo que realmente no daba tiempo de hacer en este año creo que el otro gran tema sería la ética todo lo que implica la 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 perspectiva del concepto de plagio en términos jurídicos legales pero como el plagio en términos estéticos en términos de historia del arte pues es tiene otra connotación y no es precisamente peyorativa como me decía José María Serralde ustedes los de las jornadas huelen a piratas y sí a mucha honra a mucha honra pirata vikinga le decía yo María José el año pasado cuando presentamos Manifiesto México y creo que la otra la filosófica yo no la había pensado con la como como cambia la categoría de autor creador que parte del patrimonio nos compete en fin no sé si por acá este está Manolo está María José bueno está acá con nosotros Andrés pero si tienen este comentario sobre los análisis de Daniel y de David que los estamos esperando desde hace bueno desde octubre que se presentó Manifiesto México pues bienvenidos no sé si llegó pulido por ahí ¿sí? ya lo vi bueno si rotan la palabra para que dialoguemos que es el sentido de una mesa hola hola si soy Gregorio no quiero convertir mi comentario en una ponencia para tratar de ser muy breve pero gracias por hacer esta cartografía nos ayuda a entender más o menos de donde venimos y donde estamos parados yo ahorita me explico muy claramente por qué esta aparente moda de usar los materiales caseros que nos encontramos o que aparecen en los archivos familiares o en los mercados de pulgas por lo que apuntó Luis es cierto en México no hay materiales en el dominio público realmente estamos esperando que se liberaran los materiales de Toscano una vez que la familia los donara a la universidad nacional y lo que ocurrió es que cayó en otras manos que también ejercen el mismo tipo de control hablando de derechos aquí hay derechos entendidos como el pago que se tiene que hacer por licencias entonces la UNAM no libera esos materiales los tiene para su propio uso y para los que tengan para pagar lo que cuesta estos son materiales firmados hace 110 años siguen siendo entonces restringidos ¿cuándo van a dejar de serlo? ¿cuáles son los materiales que están en el dominio público realmente? las películas caseras siempre y cuando no aparezca la familia por las restricciones pero nuestro proveedor nuestro mejor acceso a esos materiales son los vendedores de purgas ellos son los que permiten el acceso es triste verlo pero ¿por qué esa cartografía se define así? quienes usan los materiales provenientes de los archivos oficiales perdón el reuso de esos materiales es mínimo es contado porque no hay acceso a ellos o sea yo si pude hacer los rollos perdidos de Pancho Villa es porque me fui al extranjero a buscar los materiales del único país donde no pude obtener materiales fue de México y ¿por qué los materiales que yo consigo en Londres o en Washington cuando donan copias a la Cineteca Nacional o a la Filmoteca de la UNAM o sea ya cuestan mientras que cuando uno va directamente allá no cuestan y una vez que caen en manos de la Cineteca o de la Filmoteca entonces ya son 300, 500, 1000 dólares al minuto mientras que allá no cuestan ¿por qué cuando llegan aquí si cuestan? porque no hay dominio público porque hay sigue habiendo un control excesivo del Estado sobre todo y de la iniciativa privada sobre todo esto entonces creo que por eso se explica también el que florezca el uso de materiales caseros pero yo trataría si van a tratar el tema de derechos y que a mí me gustaría participar hablaría también de este tipo de derechos para que de una vez por todas hagamos una crítica compartida profunda hacia estos manejos que han impedido el desarrollo de todo qué hermoso sería que una película que utiliza materiales caseros pudiera contextualizar o hacer chocar con materiales sociales que están en otros archivos qué riqueza tendría la película pero nos tenemos que ceñir a lo que pudimos conseguir y comprar por 20 pesos el rollo no podemos usar los materiales que están en filmoteca en cineteca por lo mismo que ya dije pero qué rico sería que esa cartografía se ampliara hacia todavía caminos más indefinidos más novedosos esa es mi sugerencia que ojalá pronto podamos hacer esta crítica sin buscar confrontaciones por supuesto pero creo que la compartimos muchos de los que estamos aquí tanto investigadores como practicantes gracias muchas gracias Gregorio justo lo que quisiera completar es que bueno aquí en el Museo del Choco de hecho está editado el libro yo quiero subir al rato a buscarlo hicieron un encuentro muy fuerte sobre derechos de autor además con ya un ensayo fuerte a nivel binacional con Argentina yo no he leído el libro no tengo mayores detalles pero me parece que no es una coincidencia que estemos aquí vaya las jornadas de reapropiación al Museo del Choco con las líneas curatoriales que tienen especialmente este año y con las otras exposiciones que ha habido las actividades en fin pero creo que tienes más que la razón Gregorio hay que hay que sentarse muy en serio a dialogar las partes y creo que Luis ya luego lo preguntaba bueno qué pasa en Cineteca creo que hay muchas experiencias que compartir porque no siempre ha estado cerrado David evocaba los realmente albores de catalogación física que finalmente se está haciendo en Cineteca y Trimoteca las razones las razones de los costos muchas veces sí creo que rayan en la injusticia Gregorio pero también tienen razones históricas de funcionamiento de administración de etiquetar recursos para los propios gastos de los archivos es un asunto complejo por eso decidimos que este año no lo íbamos a hacer porque hay que abordarlo con abogados expertos Cuevolaños Caballero Alegría que ahora va a estar en Xioma y obviamente con la gente de Creative Commons que ahora tiene festival de cine con Wikimedia etcétera ¿hay más intervenciones? ¿que tenemos tiempo? En lo que se decide quisiera comentar un poco la experiencia justo del reyto archivo Memorial Cineteca que me tocó trabajar ahí y bueno básicamente lo que sucedió es que fue una idea muy brillante de la directora anterior a Pablo Storra la verdad es que era la idea justo de llamar a la gente a que llevara sus materiales digitalizados ponerlos accesibles para que cualquiera pudiera en principio para que la gente los pudiera abrir porque en muchos casos los habían tenido ahí guardados en cajas de zapatos sin mayor cosa que le hicieran entonces la gente podía tener acceso a esos materiales que pues podían significar o no muchas cosas pero la idea en principio era una vez digitalizados hacer un banco de imágenes que estuviera libre por supuesto no llegamos para nada a esa etapa y lo que sucedió cuando el cambio de administración pues que simplemente es otra idea que se tiene sobre el cine la que tiene la dirección actual y por supuesto este tipo de visiones sobre cómo podemos entender al cine mexicano a través del cine casero no les son interesantes por supuesto el proyecto archivo memoria prácticamente está desaparecido inhabilitado en stand-by congelado pero bueno era como una primera iniciativa de poder que la gente yo me acuerdo en el primer encuentro archivo memoria cuando estaba Audrey trabajando ahí la primera pregunta que le hicieron fue ¿cuándo van a estar libres los archivos? los representaron pero bueno en realidad nunca llegamos a eso pero bueno tenemos esperanzas yo por lo pronto estoy vamos a buscar que de alguna manera ahorita a los cineastas que participen pues por qué no combinarlos a que nos compartan sus cosas que ya no van a usar si tienes roches de la risa igual podrías subirlos a Vimeo y ponerlos ahí bueno por supuesto lo que tú estás haciendo con el abordaje de las ideas pues completamente todo va a estar ahí disponible yo en las pocas cosas que he hecho pues la idea ciencia es eso no que estén ahí para que cualquiera pues o sea si tú necesitas una entrevista una visión una vista lo que sea tú lo puedas usar pues por qué porque estamos trabajando para un bien común esta cosa de las jornadas de repropiación surgió como la idea de bueno o sea los festivales normales no entienden cómo exhibir este tipo de cine pues vamos a generar un espacio en donde todos vamos a beneficiar no solo yo tengo las ganas de que veamos en pantalla grande estas películas y las voy a programar no la verdad es justo esto que cada vez hay más personas estamos súper contentos de que de que casi mil trabajos nos llegaron esta vez brincamos de 23 a mil es una locura pero bueno pues este ahí poco a poco les recomiendo que visite por favor la página www.jornadasdereproposición.tk porque tenemos la selección en línea que también es otra parte del trabajo que hicieron Gabriela y Bruno y ahí también está Manifesto México Manifesto México participa en esta selección online y ya me caigo yo partí un poco voy a tratar de ser breve partí un poco como del último que se mencionó y un poco como mi vivencia como mi gasto yo tuve mi primer acercamiento con el robotaje y el font footage hace dos años yo soy estudiante de una facultad de artes entonces cuando me enfrenté a esto presenté un trabajo basado en un festival de cine de 2009 de apropiación en España cuando presenté el trabajo con documento familiar y con cine hollywoodense pues llegué a la facultad y en realidad nadie sabía de qué carajos se estaba hablando me empezaron a hablar si era una situación como de hablar contra el plagio cuando en realidad yo quería hablar como de una cuestión de la memoria y como un acto como democrático que fue lo que yo noté hace un año cuando vi la de Buscando la ISA en el Festival de Cine de Toluca que me encantó la idea de cómo empezó todo o sea ir caminando por la calle encontrarte documento familiar y una acción democrática que todos podemos hacer mas sin embargo está por vida que tomar esos documentos y en base de hacer un juego como es el collage que es tan fácil como el dibujo mas sin embargo en los años que yo estudiando arte o relacionándome con el font footage me he llevado como unas desilusiones por lo mismo de claro el ramo político o legal es demasiado difícil cambiarlo o sea es difícil darle a entender a MCINE o a FONCA yo hace dos años hace un año metí un apoyo para FONCA basado en la idea que hacía Michelle del archivo de memoria y ellos no entendían cómo iba a funcionar el asunto del rollo legal o sea me decía que si la Cineteca me iba a dar la lista de los que donaban los DVDs y si los iba a ir a buscar para que me firmaran una sesión de derechos lo cual se me hacía una tontería porque las personas que iban a dejar sus DVDs porque ya estaban cediendo las imágenes yo concuerdo mucho con lo que decía Michelle yo creo que a los artistas nos toca y a los cineastas nos toca esa confianza de querer donar los archivos y de crear esta conciencia y un nuevo sistema que no sé que y claro darnos asistencia legal para crear un sistema como Ancrati Commons pero dentro del video no sé a mí se me interesa ir a trabajar con restos de película que nos usó en Buscando a la Isa pero también creo que depende de los artistas crear como manifiestos para que igualmente ese producto siga libre hace seis meses intenté ese proyecto en Oaxaca éramos cinco artistas videoastas los chavos de escuela de quinto semestre el proyecto iba bien hacíamos videoproyectiones en la calle en el centro de Oaxaca porque la institución museo no nos aceptaba esos trabajos y era padre pero después llegó un chico que se apropió del proyecto y le puso copyright a todos los archivos de video entonces ahí es cuando empiezas a dudar inclusive de asociarte con los mismos artistas porque se apropian como de algo que tratas de hacer en Oaxaca y comas y claro nosotros fuimos un poco ingenuos en el sentido legal o sea creamos como un sistema de compartimiento de archivos más sin embargo nos pasó esta cuestión legal para que se siguiera manteniendo ese nivel que yo creo que es a lo que apuntaríamos a después hablar los mismos artistas como crear un sistema sustentable de un banco de imágenes que se siga actualizando no solo de cineastas sino también de videoartistas que están más interesados por la imagen materia al último que mencionaban de este como linaje yo la verdad soy un cinéfilo de cabecera cuando conocí el trabajo de Maya José la verdad igual fue a mi facultad y todos así coca del cine que sin embargo tenía muchas cualidades del arte contemporáneo como es lo democrático como son los procesos artísticos y que yo creo que nos corresponde más a los artistas que estos círculos pero igual creo que lo más difícil es encontrar la confianza con quien hace eso esa reflexión que quería hacer gracias